Llegamos a San Luis, la tierra de gabanes y el ganerazo. Lo que vamos a hacer hoy es mostrarles que se puede hacer un día en San Luis, de una manera pues muy autóctona, vamos a llegar a San Luis de a caballo, a comer, a probar y a tomarnos fotos y a mostrarles donde pueden hacerlo ustedes. Este video va a estar lleno de catiras, aquí hay dos. Egna, que ya la habían visto en un video anterior, y Lucía, que es quien amablemente nos recibió hoy en su casa. Está Johncito también, perosa, otra vez que se vino con nosotros. Y acá están los que nos recibieron con los caballos. ¿De allá cómo se llama? Chubasco, el ápago, bohemio, legendario, santanero. ¿Cuál es santanero? ¿Este? ¿Castaño? Sí, señor de castaño. Ok, bien aperados y listos. Sí, señor. Bueno, ¿quién amansó alguno usted o qué? No. Bueno, esta finca se llama Bellavista, está al lado de la vía, a tres minutos de San Luis, por la carretera que viene de Llopal, desde Llopal. Nuestro camino inicia aquí. Vamos a ir hasta ese monte que está allá al fondo, a buscar aguatos o monos aulladores. Monos que, claro, no encontramos. Pero sí vimos este árbol, Lucía iba gigante, gigante. Mírenlo. Lucía se para al lado de la raíz y se ve pequeñita. También encontramos cubarros y les voy a enseñar algo. Así se comen cubarros verdes. Uno lo coge, lo mete a la boca, reta duro. Y lo que sale es esto, la almendra. Y eso es lo que no se come. Bueno, esto es parte del paso real ganadero. El nombre completo es paso real ganadero. ¿Por qué ganadero? Porque eran donde venían las ganaderías, desde Arauca, para Villavicencio. Cuando echaban más de 40 días. Supuestamente aquí, en esta parte de allá, había un caimán cocodrilo. Que salían y contaban de ganado y ya echa falta una red. La cuota de caimán. Es correcto. Estas son las playas del río Pauto. Vinimos a los tres carros un poco y aprovechamos para correr el caballo. Casi le ganó. Ahora lo que sigue es irnos para el pueblo, a almorzar y a seguir conociendo. Aquí estamos, en la entrada a San Luis de Palenque. ¿Qué sienten de estar entrando a San Luis de Palenque a caballo? Eso es algo que no. Es muy chévere. Es diferente porque siempre uno anda a caballo. En moto o en carro, pero pues a caballo nunca. Llegamos al malecón en los caballos. Aquí nos parqueamos, los dejamos amarraditos. Y nos fuimos a recorrerlo. Este monumento que está acá, es el monumento al llanerazo. Al hombre llanero, al gran llanerazo. Y el serbiel y el hermano, si no estoy mal. Y es una de las paradas obligatorias para hacerse una foto. Aquí está, está en el malecón. Es muy bonito y fácil de encontrar. El malecón tiene tres miradores. Este es el más alto y uno de los más bonitos. Y pues tiene una vista muy buena hacia allá y hacia allá. Y pues yo no continúo aquí para abajo. Esa trinidad que es cerquitica, 15 minutos de San Luis. Y es muy bonito. Pues aquí puedo ir uno a tomarse la foto, la foto de recuerdo en San Luis. Los sigo, los sigo. Vamos para uno de los lugares más icónicos de San Luis de Palenque. Con un producto insíquino. Muy original. Ya llegamos al lugar que les dije. Para que se ubiquen del lugar que les estoy diciendo. Ese es el parque principal de San Luis de Palenque. Ah, y si necesitan agroinsumos en la ceiba. Agrobetenidad y la ceiba. Entonces se ubican. Parque principal de San Luis de Palenque. Justo enfrente. ¿Eso allá es la iglesia? Entonces al frente del parque está la iglesia que es esa que está allá. Y pues al frente de la iglesia está esta esquinita. Es una tienda que ya lleva bastantes años y tiene un producto icónico para los sanluiseños. El primer paso es recibir los heladitos. El helado clásico ese de la tiendita de cuando uno era niño. El helado frío ya de San Luis de Palenque. El helado frío ya de San Luis de Palenque. Y ahora lo que viene es la ponemalta, ¿sí? Aquí se le echa la ponemalta de a poquitos. Y ya vas partiendo el helado hasta que se quede como una malteada. ¿Cuántos años lleva? 46 años. ¿46 años lleva el negocio? Siendo helado. Están muy acreditados por de treinear a San Luis de Palenque. Y que no venga a San Luis y no come al otro de San Luis. Bueno, ¿qué tal, Perosa? Súper rico. Bueno, Lucía, si ya los conocía. Ya lo va a terminar. Ustedes dos, ¿qué tal? Está buenísimo. Delicioso, sabe como a malteada de ponemalta. Ponemalta y helado. Los probé y son muy buenos. Realmente es único. El sabor es único y una mezcla único. Yo sí les recomiendo. Allá dice, molado con sabor a Palenque. Si vienen a salir de Palenque, vengan a la esquina del parque principal, que es la iglesia. Ahí consiguen los helados, son muy ricos. Gracias. Está muy bien. Muy bien. Pasamos los helados. Cumplió las expectativas del lugar. Y ahora vamos para el almuerzo. Los Potrillos. Así se llama el restaurante donde vinimos a almorzar. Está al lado de la manga de Coleo, para que se ubiquen. Claro que no podía faltar en ese almuerzo el guarapito de panela. El abrebocas del almuerzo, ubre, asada. No podía faltar un almuerzo bien, bien criollo. Bien trancado. Bien trancado, eso sí, aquí está. Con música llanera. Buena música llanera. Esto es costillita. Este es el pal de arroz que trabaja aquí en salud, en salud de panela. ¿Cuál ha sido el lugar más lejos al que han llegado sus panes? ¿Estados Unidos? Sí, sí, para el pindío también. ¿Y en qué dirección aquí en San Luis los consiguen? En el barrio de Guasigalco. En Villa Paso Río Carrera 12, 1B11. ¿Cuánto tenemos que esperar para probar el pan de arroz, Doña María? Mámalo, unas 15 minutos. Aquí lo tenemos, recién salido del horno. O sea que, a comer. Me alegraría mucho que se suscribieran al canal, que le dieran me gusta o que compartieran esto. Casanar es un anticipo del paraíso que podemos recorrer juntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.